El que me sigue en la vida, sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que es la luz que brilla, sal y fuego que es Jesús, sea como la luz del mundo que a la ciudad alumbra. Esta se pone en la cima donde el monte se encumbra, que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que es la luz que brilla, sal y fuego que es Jesús.